El próximo 19 de abril los mendocinos iremos a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir a los candidatos definitivos de cara a los generales. Así es, y en esta oportunidad tenemos la presencia de Alberto Aguinaga, abogado, 72 años de edad, demócrata, que participa en estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como precandidato a gobernador por el Partido Federal. Bienvenido Alberto. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta tiene que ver acerca de su persona. Queremos que usted nos cuente quién es Alberto Aguinaga desde el plano más bien personal. Bueno, yo me recibí de abogado en la UBA, en Buenos Aires, y cuando vine a Mendoza, la primera función en el gobierno del ingeniero Gabrieli, me designaron asesor de la penitenciaría provincial, después al año me designan director de la penitenciaría provincial, y esto me acercó mucho al tema de la temática penitenciaria, que es una de las patas de la seguridad. Después fui ministro de gobierno en el año 82, cuando se hizo la transición de un gobierno civil a otro, cuando el ingeniero Villarbeña Nueva le entrega el gobierno al doctor Llaver, y bueno, el ministro de gobierno en esa época tenía a su cargo policía, penitenciaría y las relaciones con la justicia. Quiere decir que esto también hizo que a las tres patas que yo le llamo de la seguridad, que son el sistema penitenciario, donde yo había tenido una experiencia, más el manejo de la policía, del contacto con la policía por mi profesión de abogado y siendo ministro, y también la relación del gobierno con la corte, relacionado en mi profesión con la materia penal, esas tres patas que son sistema penitenciario, sistema policial y justicia penal, me ha hecho que en mi vida profesional haya intervenido constantemente, y fui ocho años diputado, desde el 98, desde el 94 hasta el 2003, donde también intervino, por supuesto, en todos los temas que se trataron, pero siempre me interesó mucho el tema de la seguridad. Alberto, usted recién nos comentaba que usted es del Partido Demócrata, pero participa por el Partido Federal. ¿Cómo llega a esta participación? Bueno, por un error, entiendo yo, de la actual conducción que ha convertido al partido en una maquinita electoral chica, no hacen un acuerdo con los radicales, porque en los acuerdos usted divide los cargos. Si hubiera sido un radical gobernador, un vice-demócrata, primer legislador radical, segundo demócrata, bueno, no estaríamos en este tema. Y sin candidato a gobernador, hicieron un arreglo que la justicia electoral lo bajó, y el Partido Demócrata quedó sin candidatos en la mayoría de la provincia, legisladores, intendentes, concejales y, por supuesto, a gobernador. Y usted, Alberto, ¿a qué atribuye esta merma que ha sufrido el Partido Demócrata en los últimos años? Evidentemente a la mala conducción, a que no ha habido una apertura importante hacia los jóvenes. En las listas que nosotros llevamos, en legisladores, concejales, la mayoría son jóvenes, no se ha incorporado gente nueva. Y bueno, los valores fundacionales demócratas y los principios no se han respetado a mi criterio y nos ha llevado a esta situación que yo pretendo revertir desde este espacio que es el Partido Federal, pero que está integrado por demócratas, en su mayoría alguna gente del PRO y, por supuesto, independientes. Y desde su candidatura, precandidatura a gobernador de la provincia, en su plataforma, ¿qué ideas tiene? ¿Cuáles serían las propuestas? Mire, en seguridad, como explicaba yo, la seguridad tiene tres patas fundamentales, que son el sistema penitenciario, que está colapsado. El sistema policial, que desde que sacaron la escuela de policía, para mí ha decaído la capacidad y tecnológicamente la policía. Y el tema de la justicia penal en cuanto a la celeridad de los procesos. En materia penitenciaria, lo único que se hacen son nuevas cárceles es porque tienen superpoblación en las que ya están. Esa no es la solución. La solución es hacer fábricas adentro de las nuevas cárceles para que funcionen, como en algunos estados de Norteamérica, que son fábricas subsidiarias de empresas que están particulares o del Estado, donde se fabrican cosas, estándar, que se venden. Eso hace que el Estado tenga menos gastos en el mantenimiento de los presos y tiene, sí, trabajando en una fábrica que tengan el sueldo que debe ganar una persona que trabaja ocho horas, cosa que no se da en la actualidad, porque los talleres de la penitenciaria de Mendoza casi no existen. Entonces, usando la experiencia de lo que han dado bien en otros países, usted logra que esa persona que no recibe el dinero, pero que la familia, que también es una víctima cuando está preso el jefe de hogar o quien mantenía esa familia, reciba un dinero producto del trabajo del interno que va a estar trabajando en una fábrica y no haciendo sillas de mimbre, que es para un mínimo, porque la artesanía ya en materia penitenciaria no se usa. En materia policial, creo que hay que volver a la capacitación que daba la escuela de policía, porque yo veo muchos nuevos policías en una actitud en la calle o cuando caminan con otra mujer policía, que van charlando, se van riendo, van con el celular en la mano, hablando de no temas, no de comunicarse con sus superiores, sino de cosas particulares. Yo creo que el policía debe tener una actitud vigilante, como usted ve un Paco, como le dicen en Chile a un policía, que se lo ve muy profesional, y si la persona se siente garantida, con un policía profesional. Y el delincuente, si ve a un policía, dispara del lugar. Bueno, y en materia de la justicia penal, se cambió el sistema procesal por el sistema acusatorio que ahora quieren poner en la Nación. No ha dado los éctisos esperados. Y bueno, uno de los grandes problemas es que los juicios se demoren poco y que sean eficaces, porque si no, la penitenciaría está lleno de procesados y de condenados. Y uno de los debates que se plantean en estos tiempos modernos que usted nombra es la minería, el tema minería en nuestra provincia. ¿Cómo lo trabajaría? Mire, yo creo que decir no a la minería es como decir no a la medicina, porque tiene droga y si usted toma un medicamento o demás le puede producir un perjuicio. Yo creo que la minería sustentable, como se la llama, dentro de lo que establece el artículo 43 de la Constitución Nacional en cuanto al medio ambiente, la minería no contaminante debe ser explotada con los medios modernos como lo hacen los principales países del mundo. Hace 30 años, 40, casi hacía minería en el sur y tiraban el uranio en Malargue a la orilla del camino. Entonces, contra esa minería contaminante, yo estoy en contra. Pero la minería como fuente de recursos para un país. Imagínese Chile sin minería. Hay que hacer minería, pero dentro de la normativa y un control para respetar el medio ambiente que es una garantía constitucional. Una de las cosas que se ha logrado en esta última gestión del gobernador Pérez ha sido la creación de un canal público de la primera televisión pública de nuestra provincia. ¿Usted qué le parece esto? No, eso me parece bien. Evidentemente que si han hecho alguna escuela y si han hecho alguna obra que no es mucha como algún camino que está sin terminar yo me voy a San Rafael después de este programa usted ve que en materia de obra pública de acá a Tunuyán, hace 5 años que están que no terminan el camino. Entonces, yo no me puedo quejar de la parte del camino que está bien hecha. Me quejo de que no han llegado a San Rafael y ya llevan varios años de gobierno. Entonces creo que ha habido gobernadores con mayor jerarquía. reconozco, por ejemplo, creo que Bordón y Fallata han sido gobernadores de mayor jerarquía que los últimos gobiernos peronistas. Alberto, ahora sí, para finalizar, en esa cámara tiene a los mendocinos que lo están escuchando y mirando. ¿Cómo lo convencería que usted es la mejor opción para gobernar la provincia? Bueno, yo creo que tengo experiencia que en la vida es importante. Creo que reúno las condiciones de idoneidad que establece la Constitución porque he tenido funciones en materia de seguridad durante muchos años. Yo he sido 13 años funcionario entre los cargos de la penitenciaría, ministro de gobierno, policía y penitenciaría y justicia, más mis 8 años de diputado provincial y 44 años de abogado en materia penal. Creo que yo tengo una formación para este tema. Por supuesto que tengo en claro que ahí no se agota una plataforma política. Creo que en seguridad las cosas están mal y ya he dicho anteriormente las soluciones. Creo que en materia de salud la prevención es esencial y no se hace. Los hospitales públicos no tienen todos los elementos para poder atender a la población. Creo que la educación debe mejorarse, que se debe mejorar el sueldo de los maestros, que es esencial para tener en nuestros jóvenes una buena educación. Entonces creo que yo tengo experiencia y tendría un equipo de gente demócrata e independientes que tuvieran una capacidad e idoneidad específica en cada ministerio que le tocara. Muchísimas gracias, Alberto. No, gracias a ustedes. Pasaba Alberto Aguinaga, precandidato a la gobernación de la provincia por el Partido Federal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina